Para saber que te llevo En el costado clavada No has de leerme la mano A devastar mi palabra Mas si la quieres leer Verás tan solo sus rayas Los caminos de una isla Que se llama Gran Canaria Caminos que me conducen Sombreados de esperanza Las roques que no se nublan Las piedras enamoradas De dialogar con las cimas De cumbres que no se alcanzan Mas yo aprecio sobre todo Tus descartes de baraja Los rincones que conversan El travesio con pestañas De un faro que da sus vueltas Agil de luz y de alma Para saber que te llevo En el costado clavada No has de leerme la mano A devastar mi palabra Mas si la quieres ver Verás tan solo sus rayas Los caminos de una isla Que se llama Gran Canaria Todo se irá y volverá Todo vuelo a ser mañana El mar, las islas, el viento La sed, la angustia y el alba Desde aquí en adelante Me seguirás en la malla Para saber que te llevo En el costado clavada No has de leerme la mano A devastar mi palabra Así la quieres leer Verás tan solo sus rayas Los caminos de una isla Que se llama Gran Canaria Que se llama Gran Canaria Que se llama Gran Canaria Gran Canaria Gran Canaria Gracias.